¡Están listos para lo que se viene! ¡Están listos! ¡Qué picante que arrancó esto, gente! Uno de los novatos de las plazas va a clasificar para en unos meses estar batallando contra los mejores MCs del país. ¿Estás dispuesto a trabajar, de verdad? Voy a decirle una cosa solamente. Me voy a volver el MC más contundente. ¡Bien! Conoce a tu enemigo y a ti mismo y saldrás victorioso en más de mil batallas. Fata calle, timing, push line. Olvídate de entrenar conmigo. Yo no rapeo más. ¿Estás así por lo de la compa? ¿Vos sabés lo que es estar en la net? Nada, no me voy a presentar. Tengo un hijo, tengo responsabilidades. No tengo tiempo ya para entrenar. ¿Sos imbécil? ¿Qué no vas a competir? ¿Preferís darme plata antes que lidiar con lo que soy? ¿Enamoraste? ¿Qué? Estoy como fluyendo, como ustedes cuando rapean. Cuesta dar el salto a lo que une, quiere. ¡Tres, dos, uno! Se armó la guerra, papá. Luis, si las preparadas no sirven. ¿Estar preparado qué distinto? Bueno, igual. Que gana el que tenga que ganar. No podés permitir que te domines la emoción. Todo lo que es todo, nosotros vamos al fuego. Cambiando el juego, que vuelve al tablero. Para el temprano no hace falta cerrar, pero. No seguís corriendo, yo ya llegué en el perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!